Hola buenas, hoy va a ser un extra, un vídeo extra, los que queréis ver grandes avances hasta dentro de igual dos o tres semanas, ya que compré, acabo de comprar ahora la carpa para pintar dentro, un ventilador que me llegará a finales, principios de, finales de febrero, principios de marzo, entonces hasta, yo creo que finales de febrero, principios de marzo no voy a poder pintar porque quiero pintar bien con la carpa y demás, ya os enseñaré todo lo que compré, ¿no? Con el vídeo este, como os decía, los que queréis ver grandes avances, saltaroslo, porque lo único que hago es seguir lijando y enseño como pongo la masilla, como las mezclas y todas esas cosas, pensé en obviar este vídeo, saltarlo y que no lo vierais, ¿no? Pero luego me acordé de que me gusta, por lo menos a mí, ver en muchos canales todo el proceso, absolutamente todo el proceso del coche y no que de repente de un lado al otro digas, ostras, falta y esto y como hiciste esto, como tuviste problemas con esto, que sucedió, ¿no? Y con este vídeo es un poquito eso, os enseño algunos hándicaps que tuve con la masilla, que se me secaba muy rápido, luego también os enseño al final el vídeo problemas que tuve con el promotor y con la imprimación y bueno, cuando os acabe de enseñar eso, de cómo plastificar todo el coche, promotor y demás, os voy a enseñar la solución, porque bueno, ya estuve como un par de horas lijando y solucionando eso que yo pensaba que no. Pero bueno, os pongo el vídeo y nos vemos ahora en 10 minutos. Lo primero que voy a hacer es echarle masilla. Hay muchos que me dijisteis que con masilla funciona, he visto en algún canal que le echa una especie de como masilla fina, un poquito más fina, que es roja, así que primero masilla. Listo, lijados todos los sitios en donde les voy a echar masilla, que puede ser ahí, 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 aquí, aquí lije hasta la chapa porque nadie me lo dijo, pero sí que este rayazo que tenía ahí, tenía así un poco de... estaba oscuro y preferí rascarlo hasta la pintura, en esta zona de aquí también. Aquí también elije un poquito más porque, bueno, aquí, si os habéis fijado en el vídeo de los anteriores, tengo un pequeño bollacito hacia adentro, aquí también y aquí también, entonces voy a darle un pelín de masilla. Por aquí nada más y por aquí lo último, vale, que elije bastante más de lo que estaba lijado para echarle masilla y que quede lo más recto posible. bueno pues primera experiencia con la masilla, seca mucho más rápido y es más espesa de lo que me esperaba, pero bueno, nunca lo había hecho. Luego al lijar veremos como quedó, pero tengo que hacer más para darle en el retrovisor y en el capó, claro. Pues el primer fallo ha sido tener una base muy pequeñita, de momento voy a intentar usar una llana. Y por cierto, si lo estoy haciendo mal, lo siento chicos, se aceptan sugerencias. Bueno, después del cristo que monté, me quedan varias cosas claras. Primero, ir punto por punto, no intentar tapar muchos puntos a la vez. Segundo, la masilla seca más rápido lo que parece. Y tercero, perdonadme los que sabéis, pero esto es un arte, hacer esto es un arte. Qué desastre. Pues vamos a por el tercer asalto, que sería el del espejo retrovisor de la puerta del conductor. Mirad, para los que tengáis curiosidad, veis como esto es una especie de medio goma, es como una especie de goma, no es masilla de cemento. Igual soy yo el único que lo pensaba, pero bueno, por si alguien más lo pensaba, que sepa que no es como cemento, que es así como goma. Como silicona, exactamente la misma textura que la silicona. Acabo de sacar el coche para afuera, ya se va a ir el sol en breve. Por lo que tengo entendido, no es muy bueno que se seque la masilla al sol. Esto confirmármelo, ¿vale? Porque no lo tengo muy claro, no lo he visto en internet, pero por lo general, creo que según lo que conozco, no se puede dejar sacar al sol. Pero bueno, lo dejé secar así media hora, tres cuartos de hora, más o menos, quizás un poquito más. Entonces lo que voy a hacer ahora es empezar a lijar las zonas. Sí que lo veo un pelín húmedo, pero bueno, sí que al tacto ya está seco. Entonces ahora sí que voy a empezar a lijarlo. Por cierto, hoy tenemos a mía malita. ¡Mía! Se cortó una patita y por eso no está dentro. ¿A que no mía? Pero bueno, ya se nos va a poner buena dentro de poco. ¡Mía mía! ¡Mía mía! ¡Mía mía! ¡Mía mía 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 mía! ¡Mía mía 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 mía! lo acabo de limpiar todo así un poco con microfibras y demás y con la luz que hay ahora mismo fuera no se nota tanto pero dentro sí que se nota que algún brillo me quedó en alguna esquina lo que voy a hacer es compré estropajos de estos de en una tienda de pintura y lo que voy a hacer es darle a todo el coche para terminar de quitarle todos los brillos porque sí que si algo me he fijado es que todo el mundo que pinta coches lo elija mucho sin dejar brillos porque si dejas brillos luego la pintando la pintura no se no se pega bien y luego es cuando salta la pintura y queda feo entonces le voy a dar con este tipo de estropajos y este tipo de estropajos lo que hace es eso dejarlo todo mate de todas formas luego después del aparejo lo que voy a hacer es elijarlo a 500 entonces todo este granulado rugoso que estoy dejando ahora todo lo voy a pulir a 500 ahora sí que me quedo tranquilo porque sí que me quedaba sobre todo uno de los principales fallos que cometí ha sido lijar con la máquina porque claro cuando elijas con la máquina sobre todo en las curvas como la máquina es plana y otro detalle que la máquina yo lijaba sin una cosa intermedia que se llama interfacer este interfacer lo que hace que es yo pegaba la lija esto es velcro yo pegaba la lija directamente a la a la lija al orbital y el interfacer lo que lo que te ayuda es a coger un poquito la forma y quizás lijar un poco mejor el coche un fallo mío era ese y el otro fallo ha sido lijarlo a máquina en vez de a mano porque claro todas estas curvas se quedaban como con un pelín de brillo y si os fijáis con él estropajo lo que hice fue matificar absolutamente todo pues en un principio estaría enmascarado aunque parece que está plastificado prácticamente para pintarlo pero es que estuve haciendo muchísimas pruebas estuve pues nada como era mi primera vez probando a pegar por debajo a pegar por encima estuve haciendo pruebas también con el burlete a ver qué tal burlete me parece una idea genial ahora lo que voy a hacer es primero los plásticos darle promotor de adherente y después pues nada voy a imprimar pues algunas zonas en las que haya masilla o haya chapa vale en la parte delantera entonces así queda un poquito más protegido está claro que no hacía falta hacer todo esto el otro día había un vídeo ya os digo de otra vez de alberto pintando coches alberto nuevamente es muy buen canal y en 15 minutos en 10 minutos en mascaró un coche entero para para esto no yo llevo como dos horas tres horas o cuatro horas fácilmente pero bueno claro mi primera vez probando y demás así que nos vamos para allá y vamos a darle promotor de adherente a los plásticos y mientras seca el promotor de adherente pues imprimaré imagino que cuando acaba de imprimar la chapa ya estará seco el promotor de adherente y ya podremos imprimar los plásticos voy a empezar con el aparejo pero bueno ahora os explicaré chicos se complica bueno aquí me voy a saltar un montón un montón de tiempo de chapa que os comenté y este fue el fallo principal que tuve con el paragolpes y es que tenía unas marcas traseras ahora bajaremos y os las enseñaré que cuando imprime me quedaron así vale entonces al quedar así el problema que tenía es que se notaban y al notarse si lo pintara por encima o por mucho que lo eligiera un poquito para dejar el promotor por debajo y demás estas cosas yo no sabía que eran así entonces os voy a enseñar cómo lo solucioné y que en el paragolpes delantero gracias a que me salieron así en el trasero en el delantero lo voy a poder hacer antes de que me vuelva a tener este problema aquí en el paragolpes delantero esto es lo que yo pensaba que no se iba a notar estas especies de marcas estas rayazos yo pensaba que cuando los fuera a darle el promotor de adherencia y por encima la imprimación que iba a darle lo suficientemente capa como para que esto no se notara y esto sí que se llega a notar todas absolutamente todas las irregularidades que tenga un paragolpes estos son los rayazos que tenía en la parte trasera todo esto todo eso lo tengo que pulir de tal manera que quede así eso lleva mucho mucho trabajo pero lo tengo que hacer en todo si es que no sé si se llega a apreciar que hay un bordecillo no sé si se llega a apreciar con la uña levemente se nota pero con que se note eso ya quedaría marca y yo no quiero que quede marca entonces de hacerlo hacerlo bien claro ahora esto lo tengo que hacer con todo absolutamente todo el paragolpes delantero así como veis este ha quedado perfecto pero aquí no aquí arriba tampoco aquí tampoco ha quedado bien claro esto al ser la primera vez que lo haces pues lo vas probando y te van saliendo estas cosas y así ha quedado el paragolpes trasero después de fácilmente casi casi dos horas lijando el paragolpes solo casi dos horas para tal y como está y aún me faltan algunas cosillas que hice a mano con las lijas que hay arriba 150 320 y 600 porque estaba haciendo algunas pruebas entonces primero 150 luego 320 aún no le di con 600 estas rayas que parece que está rayado no se notan nada en absoluto pero es que en absoluto en serio no os preocupéis porque eso lo va a cubrir el ya vino un amigo ya lo vio todo lo va a cubrir todo otra vez la imprimación entonces ya no se va a notar nada lo que sí que igual se nota tiene algunos golpecillos vale el paragolpes si os fijáis tiene golpecillos de lijarlo no se llega a lijar está hacia adentro entonces esto lo tendría que dar con masilla pero no me vale mi masilla yo la masilla la uso en el paragolpes delantero para quitar algunos puntos pero no para quitar esto para quitar esto necesito una masilla especial que es para paragolpes que es un poquito más flexible para cuando JP golpes que no salte entonces no sé si lo haré pero sí que tengo algunos golpes sobre todo por aquí aquí tengo uno aquí también tengo algunos tengo vale pero sí que ya está todo mucho más suave no hay rugorosidades en ninguna parte está todo lo más liso posible vale ahí sí que tengo otro golpecitos de esos de los que tendría que darle con la masilla pero eso lo voy a preguntar sobre todo aquel allí pero eso lo voy a preguntar en la tienda de pinturas a ver qué me recomiendan a ver qué me dicen muchos diréis Cris igual no te merece la pena pero claro quiero aprender no y si igual no merece la pena un MX3 pues por cualquier cosa que podáis pensar ¿no? pero quiero dejarlo bien y quiero dejarlo bien sea MX3 o sea lo que sea ¿no? pero sí que tiene algunos golpecillos pero eso es lo que quiero preguntar en la tienda si yo le pongo la masilla aunque sea la de paragolpes y luego vuelva a llevar un golpe en ese sitio tampoco quiero que se dañe el paragolpes o que se note el agrietado no sé no entonces mejor voy a preguntar en la tienda de pintura y a ver qué me cuentan sobre eso otra cosa que me dijo mi amigo es que aquí y eso ya eso lo corte en el vídeo ahora cuando lo dite pero sí que me di cuenta de que me quedó un pelín hacia abajo ahí lo veis en las rayitas esas blancas en el centro y tanto ahí como aquí aquí tengo un pelín de falta en el centro muy 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 poquita pero tengo un poquito de falta y me dijo que no hay problema ninguno que le eche masilla por encima así tal cual está lijado está lijado a 150 a 180 y que le ponga masilla por encima y que vuelva a lijar y que lo deje todo nuevamente liso ¿no? pero eso lo voy a hacer todo fuera de cama voy a lijarlo todo todo es el paragolpes voy a lijar la masilla que le pueda poner en algún sitio si me falta alguna masilla voy a seguramente comprar una masilla de retoques porque sí que aquí me dijo que con la masilla de retoques que lo podría solucionar todos estos picotacillos que con la masilla nada y si quisiera lijar sería mucho más complicado pero bueno esto todo lo voy a hacer fuera de cámaras me va a llevar un par de semanas fácilmente sobre todo porque lo que compré la cabina el extractor y demás me va a tardar en llegar y hasta que no me llegue y todo eso el próximo vídeo lo voy a dedicar a montar la cabina imprimar las piezas que tengan que imprimar lijar la imprimación y ya dependiendo del tiempo de duración de ese vídeo o pinto directamente en ese vídeo o ya en el siguiente ya pinto ¿no? pero igual tarda un poquito más en aparecer otro vídeo en el canal pero sobre todo os pido paciencia y a algunos que no me metan presión ¿no? porque ya tengo yo la presión de hacerlo rápido de acabarlo pero si leo un montón de comentarios de queremos verlo acabado, queremos verlo pintado, queremos ver el proyecto finalizado y eso multiplicado por 25 en Twitter, en Instagram, en Facebook, en eso no sé a otros pero a mí me agobia un poco entonces luego pasan estas cosas y es lo que hay entonces os pido paciencia, os pido que ya llegaran los vídeos, ya llegará el final y todas esas cosas así que esta semana no sé si grabaré el Toyota Corolla, Auris iba a decir pero no, ahora se llama Toyota Corolla no sé si esta semana la que viene me voy el martes a Lisboa, vuelvo el miércoles porque voy a la presentación del Mazatres entonces voy a estar así un poco que estoy pero que no estoy, esta semana como tengo que recibir la cabina, bueno la cabina, una especie de invernadero ya os enseñaré, como tengo que recibir algunas cosas esto lo voy a paralizar, voy a hacerle un par de detalles a Leos porque Leos quiero hacerle algunas cosas, pintarle los ultravisores y arreglarle las puertas, el guarnecido a las puertas porque lo quiero poner a la venta antes de que se llegue el verano, entonces esta semana seguramente haya un par de vídeos de Leos chicos, como siempre, si le dais a me gusta, comentáis y compartís, os lo voy a rezar mucho y nos vemos en próximos vídeos un saludo